Ponte tus botas, botas, botas Ponte tus botas, botas, botas Ponte tus botas, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu abrigo, abrigo, abrigo Ponte tu abrigo, abrigo, abrigo Ponte tu abrigo, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tus botas, abrigo, abrigo Bufanda, bufanda, bufanda Bufanda, bufanda, y tu gorro Date prisa, date prisa, date, date prisa Gracias por ver el video